Voy a hacer de comer, voy a picar tomates porque voy a hacer calabacitas, yo creo que a lo mejor bajo la cámara, aquí, ahí se atravesó mi mano, ahorita lo borro, ahí está, ahí está, voy a hacer calabacitas. Entonces, pues aquí estoy picando, yo sacé la máquina, ya ven que me compré la máquina para picar, pero la verdad, ¿qué les diré? No es funcional, la compré en un arrebato de, ¿de qué será? De ansiedad que tenía, de estrés, un dinero no bien empleado, pero pues ya la compré, ¿verdad? Porque está sacando la maquinita esa, que está bien grande, luego el tomate, pues no lo puede usted poner entero así, tiene que picarlo, ¿no? Y ya lo va poniendo, luego lavarlo, que está una máquina, pues es algo estorbosa, está grande y luego para guardarla, pero cuando pica usted muchos tomates, pues a lo mejor y costea, ¿no? Porque pues ya los rebanas nada más y le haces tus, tus, tus a la maquinita y ahí lo vas, este, lo vas poniendo, igual la cebolla y todo eso. Este, trae para las papas, eso sí, para filetear las papas, si quiere hacer papitas fritas que no sean de palito, bueno, esas son papas a la francesa, ¿verdad? Las papas fritas, pues está bien, pero ahorita que ya no, ya se me pasó la emoción de aquella vez que compré, ya ven que compré esa maquinita y la jarra eléctrica y la cafetera, pues la jarra eléctrica es así, no, no, es así, hace un parote, la verdad. La cafetera, pues café para café que no sea instantáneo, que generalmente ese es por, por la mañana y a veces en la noche dependiendo, pero siempre tengo del instantáneo también café del instantáneo por si no me da chance de poner la cafetera o a veces a mí me gusta el café bien caliente, bien caliente, hirviendo. Pero bueno, pero esa maquinita, pues no, no fue funcional. Yo creo que a lo mejor en un futuro me la llevo al tianguis y la vendo. Me costó 300 y cachos y no mal recuerdo. Así que, obviamente pues no la voy a poder dar a 300 pesos, pero unos 150, mil. Maybe, pues nada más de... O qué sabe, no sé, voy a ver. Ahí la tengo guardada. Entonces vamos a seguir picando. Hola chicas, ya voy saliendo del trabajo, que son como dos, que ponganle dos quince. Y, pues ahora nos toca esperar el transporte público, que me lleva a las 5 y 10. Y de las 5 y 10 tomo uno, que me lleva por mi retoño. Bueno, no, me bajo en un lugar, en una bodega horrera, de hecho. Y de ahí tomo otro que me lleva por mi retoño. Y de ahí a la casa. Entonces, vamos caminando aquí, allá a la esquina, para tomar el transporte. Y hay solecito, si se dan cuenta. Como les decía el otro día, estamos en diciembre. Y hay solecito. Pues, en la noche y en la mañana, como que hace frío. Bueno, no, sí hace frío. Pero en la noche y en la mañana, más a mediodía, está el sol. Miren, por allá anda. Pero, ¿qué les podemos hacer? Aquí está el clima. Yo traje mi abrigo. Aquí está, miren. Aquí lo llevo. Y traía un suetercito abajo. Uno negro. Pero, pues, me quité el abrigo, ¿verdad? Porque, pues, ya no tengo frío. Nada más en la mañana. Pero vamos a ver. A esperar el transporte. A la ley, a comprar unos bolillos. Y, a ver, ¿cómo está el queso? Si no lo compro con la señora que lo compró ahí en la calle. Vamos a ver. Queso chihuahua, 400 gramos. Y este tiene precio... Ay, no, creo que es el de 168. No sé. No, no hay muchos quesos aquí. Este que es costros de queso. Queso menonita. Pero este, ¿cuánto trae? Ay. Trae 435. Está muy... Agarro una canasta, pero creo que está media malita. Este también trae 400. Trae más el que compro en Soriana. Yo creo que... Que no. A ver, este trae 400 también. El de Soriana trae 500 y valen más los 90 y cacho. No. Vámonos. Ya nos venimos por unos bolillos. Ah, y a ver. Bolillos. Hoy quiero hacer unos molletes. Pero estoy buscando bolillos, pero creo que no hay. Ah, sí, miren, hay algo. También venimos por un kilo de tortillas. Y... Y, 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 y... Y nada más. Bueno, no es cierto. Nada más. Voy a ver a la verdura. A la verdura. A la fruta. A ver si hay algo. Fruta, fruta. Ay, el platano, pero... No. Esta bolsita de monzanas. A ver. Ay, pero... ¿Qué más? ¿Qué debe quedar? A ver. A ver, acá es que hay... Pimiento. Y ya, ya agarramos una fruta. Y ya, mañana... Voy con el señor de la verdura y compro plátano porque está más bonito ahí. Y, 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 y... Me va a faltar el quesito. A ver si está la señora. Si no, me tocará bajarme en la tortillería de mi colonia. Y... Vamos a apagar. Vamos a ver si no hay mucha fila. Fila. Vamos a ver si hay otra caja abierta. Aquí, yo creo que va a ser aquí o allá. Porque nada más hay tres cajas abiertas. Y yo creo que va a quedar aquí. Ya ya llegué del trabajo. Mi peinado ya... Bueno, me dejé la parte de arriba. Eso es lo que yo hago del trabajo. Ya me lo voy a quitar. Pero ya me quedé el pantalón que es lo que... Ah. Y voy a hacerle... Yo ya comí. Me hice unas quesadillas. Y... Ya quedó. Entonces, al fin también le voy a hacer una quesadilla. Pero quiso sopita de esta. De la moderna. Que es de la... Despensa pasada. Déjenme ir por... Unas tijeras. Aquí está. Unas tijeras. Para cortarle aquí. Porque vienen como envasadas al vacío. Yo sé. Yo sé. Que esta es la sopa más saludable del mundo. Pero... De vez en cuando... No hace daño. Y las figuritas matan. Miren. Eso es lo que le gustan a los chiquitos. Pero digo, no es todos los días. Y esta tiene figuritas de delfincito. Entonces, vamos a hacer la sopa. Y les estoy haciendo unas quesadillas. Y también, mientras se coce la sopa. Esos quesadillas son los trases que tengo que guardar. Y ahorita los voy a guardar. Aquí estoy moviendo el... La sopita. Porque luego quedan como... Se... Como se quema. Amartaja el... La figurita con el polvillo eso que trae. Y ya. Y me voy a poner a guardar los trastes. Como les decía. Voy a guardar los trastes. Tenemos nuestros vasos para el café. Quédense. Tenemos como... Un vaso... Dos vasos que me regalaron. En... Uno en un día de cambio. Y uno por el día del maestro. Y pues ahí nos tenemos el repuesto. El topper del esposo este. Aquí abajito. Tengo las cosas de los lonches. El día de hoy se llevó este... El de... El otro. El que compré en el plán. ¿Se acuerdan? Que lo hice en un video. Y nos vamos a guardarlos. Le puse a Frida un yogur. Pero no se lo llevó. Y ahorita lo voy a meter al refrigerador. El vaso que Frida ella con su dinero se compró en el... Gualdos. Es navideño. Aquí tiene un pingüinito. Y no sé si es un renito. Un unicornio. No sé. Pero lo vamos a volar también. Chicas, miren. Saqué dos refractarios. Porque voy a guardar en estos refractarios la comida que me quedó del día de ayer. Y para... Así nos va a servir. Para otros días nos quedó suficiente. Ya sea desayuno, mismo lonche, combinado y demás. Así. Ah, saben que aquí no tenemos problema con comer en la semana la misma comida. No pasa nada. Bueno, por lo menos en mi casa. Yo sé que hay personas que sí no les gusta repetir. Pero nosotros no tenemos problema. Entonces voy a guardar lo que hicimos de comer el día de ayer. Chicas, estamos acá afuera en el patio. Quitan las plantas. Ya hacía mucho que no se las enseñaba. Es el cactus del esposo Sus. No, miren esta. Lo bonito que creció. Así no estaba. Cuando la trajimos nada más tenía como una... Como una capa, pero así creció enorme. ¿Y qué otra? Bueno, esas no crecen mucho. Creo, no sé. Desconozco, la verdad. Y este. Estas aquí ya... Estas ya están muriendo, pero esas están creciendo. Y allá está aquel enorme. Ese que les puso, le puso eso. Pero ese ya se venció. Y le puso este para detenerlo y que no se vaya de lado. Y ya saben, la mayoría son cactus y así. Porque son los que le gustan al esposo. No sé cómo se llama, pero cuando estaba haciendo calor, calor. Este, estaba bien, este... Bien moradita, bien frondoncita. Ahorita ya le quedan unas así chiquitas. Y ya como que se va apagando, pero... Ahí está. El día de ayer eché una lavadora. Así que ahorita voy a meter esta ropa de acá. Para colgar las camisas de Frida. Que son del colegio y otras ropas. La doblamos y la guardamos. La doblamos y la guardamos. La doblamos y la guardamos.